Con papel periódico, engrudo, pintura acrílica y mucha creatividad, es como Cintia y José Antonio crean obras de arte con la técnica de la cartonería. Hace tres años decidieron dedicarse a este oficio con el que buscan enaltecer las tradiciones, el arte popular y la historia de México. Las características de cada una de sus piezas es el toque contemporáneo, sin perder la esencia de nuestro país. Queremos rescatar todas esas ideologías, las tradiciones que se han quedado olvidadas. La vida va cambiando todo, sin embargo ahorita como que sí ya está como muchos jóvenes, pues sí como que ya están interesados más en la historia. Sí, pues bueno, este es el dios Tonatiuh y pues como lo comentaba, pues realmente eso es lo que queremos, como que renazca otra vez ese sentido de lo antiguo, pero a base de estas piezas y como que lleven ese sello, como lo contemporáneo con lo antiguo. Para la elaboración de una pieza pequeña pueden tardar uno o tres días, pero si se trata de obras grandes el tiempo incrementa hasta dos semanas. Dependiendo del clima podrían tardar más, ya que el sol es su mayor aliado para que las piezas estén listas. Primero elaboramos el molde o la idea que queremos sacar en plastilina y consecutivamente cubrimos la pieza con capas de papel, con engrudo, después se deja secar al aire libre, eso es muy importante para que quede bien firme, después se corta y se saca la pieza, se vuelve a unir y ya finalmente se decora, como sea el diseño que queramos sacar. Estos jóvenes también se enfrentan al regateo en el costo de sus piezas, situación que afecta mucho sus ganancias, ya que cada una de ellas requiere de esfuerzo y dedicación. Si nos enfrentamos a ese problema, sin embargo, pues yo pienso que, digo, o sea, como que de repente se llegan a escuchar comentarios así de, está muy caro, es papel, ¿no? Sin embargo, no saben atrás el trabajo que hay, ¿no? Las horas de dedicación, este, o sea, es un arduo trabajo de varios días, y como que, pues a veces nos olvidamos, ¿no?, de ver lo que hay detrás de cada pieza. Esta pareja es un ejemplo del talento poblano, jóvenes que buscan mantener vivos los oficios más antiguos de México y sobre todo seguir conservando las tradiciones de nuestro país. Con imágenes de Albertico Hernández, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.